bueno continuando con la buena destrucción musical ahora vamos a explícate caca sonica con fonograma trap pack proyecto de hards noise con algo de noise con de otra parte de ecuador de manaví esta el tape caca sonica y fonograma trap pack trabajo y portada ya que es hecho por el sello sarts de grecia sello de grecia está el set leads de cada banda más los agradecimientos caca sonica y pues bueno vamos con el extra sapa a ti te hablo sopa para los que no saben qué significa sopa significa gay o maricón guy 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 escuchen y aprendan agarratelo Algo subido para eso, ¿de la razón? No, 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 no. Ya saben, con esos maricos que tienes son presa baja. Dos huertas. Dos, tres, pa. Dos, cuatro, dos. Pa, pa, pa. ¡Gracias! 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 ¡Sácalo de la espalha! ¡Sácalo de la espalha! ¡Sácalo de la espalha! ¡No! ¡Ácalo de la espalha! ¡Bien se! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!